Entrevista de la mañana, el tramo final de este periodo de gobierno lleva inevitablemente a hacer balances, uno de ellos respecto a uno de los buques insignia de Luis Lacalle Pou, el plan avanzar de regularización de asentamientos prometido durante la campaña electoral y anunciado en 2022, el plan se financió con un fideicomiso de 480 millones de dólares con el objetivo de atender a 120 asentamientos irregulares. Bueno, cómo vienen las cifras cuando pasamos raya el periodo de gobierno o cuando estamos a 6 meses de cerrar el gobierno, vamos a conversarlo con Florencia Arbeleche, directora de Integración Social y Urbana, la DINISU creada en este periodo de gobierno. Bienvenida, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenos días para todos, muy buenos días a la audiencia y un gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Habíamos tenido una conversación hace creo que cuestión de un año, ahí habíamos repasado algunos de los objetivos que se habían propuesto, los repaso mínimamente, si tengo algún error me corregís, pero para tener un punto de partida más o menos... Incluso alguna cosa que dije en aquel momento, ahora capaz que con números más específicos, los actualizo. Perfecto, hacia allí vamos. Cuando se presentó el plan avanzar estábamos hablando de un trabajo de 120 asentamientos, 40 estaban en curso, 20 habían estado suspendidos por la pandemia, 60 se retomaban, eso si lo miramos en cantidad de asentamientos, en el periodo de gobierno creo que entre 14 y 16 estaban en ejecución en el momento que inició el periodo de gobierno. Si hablamos en dinero había 240 millones de dólares que estaban ya previstos por parte de estas obras que ya venían de alguna forma proyectadas y 240 que se sumaban y que eran parte del empuje de esta administración y como objetivo cualitativo lo que se pretendía era mejorar la capacidad de ejecución y lograr por lo pronto duplicar o más o menos duplicar la cantidad de asentamientos iniciados, trabajos iniciados en el periodo de gobierno en relación a los que se inician históricamente, que creo que estaban en el entorno de 40, 60, habíamos dicho, bueno, perdón, 20, 30, entonces pasar a 60 más o menos de iniciados en el actual periodo de gobierno. ¿Estamos bien hasta ahí con los números? Estamos muy cercanos, muy cercanos a todos esos números que acabas de mencionar, pero veo que tienen el tema muy claro, que eso es bien importante y bien importante poder transmitir a todos los uruguayos. Capaz que vale la pena aclarar algún punto, nosotros cuando se anunció el plan avanzar se le puso nombre a algo que ya se venía trabajando, en ese momento hablábamos de 40 en curso y 20 que se retomaban. De los 40 en curso nosotros ya estábamos en el año 22, o sea que muchos de esos eran de esta propia administración, o sea que lo que nosotros recibimos de la administración anterior andan en el orden de 50 asentamientos. Cuando hablamos de asentamientos simplificamos la comunicación, hablamos, tenemos muchas más intervenciones, incluso administraciones anteriores tienen muchas más intervenciones, pero de una manera sencilla para simplificar hablamos de los asentamientos en los cuales se va a intervenir en forma completa, o sea que hay un proyecto integral para resolver el asentamiento por completo. Entonces, si hablamos en esos términos, recibimos del orden de 50 asentamientos de los cuales 21 estaban en obra. Yo, y eso lo ajusto, porque hace un año hablé, que eran, yo creo que dije 16 o algo así, la diferencia está en que fuimos un poquito al hacer la gráfica esa que uno hace y al comparar más los periodos, entendíamos que había alguno que estaba entre obras, que si bien no estaba en obra propiamente dicho, ya había iniciado obra anticipada o algo y entendíamos que también deberíamos contarlo como que está en obra. O sea, una cuestión más bien técnica, ahí está la diferencia. Pero de esos 50, 21 estaban en obra y los otros estaban a nivel de distintas fases del proyecto, algunos con proyecto terminado y otros al inicio simplemente con un perfil de proyecto. Y algunos de hace muchísimos años, cosa que cuando uno retoma eso, evidentemente tiene que en algunos casos tuvimos que prácticamente hacer el proyecto, ajustar el proyecto, pero termina siendo por las distintas circunstancias que van sucediendo, familias que crecen, si pasan 10 años hay familias que crecen, la población cambió, el curso muchas veces las cañadas, el arroyo que está cercano. Pero la situación era esa, asentamientos que tuvieron más de 10 años un proyecto que no avanzó, o un perfil de... Algunos de ellos sí, algunos de ellos sí, otros no, otros estaban más prontos, o sea, de todo. Por eso parte del objetivo era mejorar los tiempos de ejecución de obra. Exacto, mejorar los tiempos de ejecución de obra. Entonces, y por eso yo acá insistí tanto que lo que nos importaba más que los que llegáramos a tener terminados, era lo que llegáramos a tener en obra. Y puedo decir que hoy, al 31 de agosto de este año, tenemos entre terminados y en obra 108 asentamientos. Así que claramente estamos duplicando el ritmo de ejecución. Y esto yo quiero transmitir y es una cuestión de mirarlo a nivel país, a nivel política social del país. Lo que más queremos es, por supuesto, este punto de inflexión, duplicar el ritmo de ejecución, duplicar las intervenciones y esperemos que la administración que viene como país siga a este ritmo, aumente y siga dando respuesta y mejore muchísimo más de lo que hoy estamos haciendo. O sea, que este tema se esté trabajando tan intensamente y que se pueda todavía acelerar más y mejorar es lo que todos los uruguayos queremos. Para seguir pasando en limpio los números, decíamos 108 entre terminados y en obra, terminados ¿cuánto va a haber? Al día de hoy, de estos 108, 22 están terminados y 86 están en obra. ¿Y con cuántos ustedes creen que van a llegar al fin del periodo? Exacto. Al fin del periodo estimamos, con este ritmo que venimos, que vamos a estar en, y ahí vuelvo a mencionar el número original, en los 120, ya sea terminados o en obra. No te estoy contando ahora los que tenemos a nivel de proyecto, que también son más. Pero para ser más específicos, ¿qué es lo que necesitamos? Que estén o terminados o en obra. Con obra quiere decir que hubo una, primero ni que hablar, un proyecto, un trabajo social con las familias, una licitación de por medio para que una empresa que en forma competitiva gane para hacer todas las obras necesarias, paralelo a todo el trabajo social que se hace y eso, y que haya arrancado la obra y que ya estén los recursos comprometidos y que estén los recursos necesarios para poder desarrollar la obra. Entiendo que estos 22 terminados, al final del periodo va a haber más que se terminen. Y esperemos que estemos arriba de los 40. Arriba de los 40 terminados. Sí, terminados. ¿Y por qué pensamos esto? O sea que van a recibir el próximo gobierno, por lo pronto va a recibir unos 60 en obra, pensando si son en el entorno de 100, 108, más o menos 40 terminados, capaz que 60. Hacemos como nada. Lo que esperamos es que vaya a recibir más de 40 terminados y ellos ya no los reciben porque ya están terminados. Lo que va a recibir del orden de 80 en obra. En obra y con el presupuesto para poder terminarlo. Exacto. ¿Qué te parece que...? A veces con las primeras etapas, a veces cubriendo las primeras etapas, pero en la primera etapa te estoy hablando de, en casos de grandes regularizaciones, por decirte algo, por poner, por ejemplo, los eucaliptus, que es un área de unas 900 familias que tiene tres asentamientos ahí y en el cual ya se, por supuesto, ya se iniciaron las obras, ya se iniciaron obras de unas 100 viviendas, ya se estaban por adjudicar 85 más, o sea que ahí va a haber del orden de 200 viviendas en construcción avanzado, además de parte de la regularización avanzada, además de, por supuesto, todo el trabajo social que es tan importante y la mejora de las viviendas que ya se están haciendo. Quería consultarte porque cuando hablamos de números, de asentamientos, como algo general, a veces nos olvidamos de hablar de las personas, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarte ahí es de cuántas personas estamos hablando, que van a dejar efectivamente de vivir en un asentamiento. Exacto. Estimamos que al final del periodo, tanto en terminados como en obra, o sea, estos 120 asentamientos, que de vuelta, simplifico, porque de los 120 asentamientos hay más intervenciones, asentamientos parciales, informalidad dispersa, otro tipo de intervenciones que también sumamos, hablamos de 15.000 hogares que aproximadamente estimamos en unas 50.000 personas. Que acá nos estamos contando los proyectos, que también esperamos tener en proyecto. O sea que eso... ¿Y por qué no hablamos de proyectos? Porque queremos ser más fuertes con el número, en lo que es más tangible, en lo que esté ya en obra. Pero evidentemente esto es una política nacional, una política que esperemos que realmente siga y acelere todavía más su ritmo y que para eso necesitamos, una vez que todos estos proyectos entran en obra, necesitamos tener más proyectos que estén ya prontos para seguir avanzando. Hoy les puedo decir que ya hace dos años se firmó con cada una de las intendencias los proyectos nuevos que se estaban agregando. Ahora estos últimos meses hemos hecho recorridas, que nos quedan creo que cuatro departamentos nomás, pero por todos los departamentos nuevamente, para hacer una revisión de acuerdo, revisar cómo veníamos, revisar cómo venían cada una de esas intervenciones y sumar más si fuera necesaria. Esa todavía como que no la estamos anunciando porque están a nivel de proyecto, queremos ser cuidadosos, pero sí sabemos que tenemos y estaremos cuando termine el periodo, tendremos 60 más a nivel de proyecto, pero somos conservadores y esos no los contamos. ¿Qué te parece que se hizo distinto a nivel de Estado para llegar a duplicar el ritmo de ejecución? Acá lo principal es que hubo una nueva organización, hubo un trabajo en conjunto con las 19 intendencias en forma simultánea, esto es inédito. Acá, cómo funcionaba anteriormente la organización, eran, como hemos explicado anteriormente, tres ventanillas, había tres programas, y en el cual acá el Uruguay tiene mucha experiencia en trabajar en asentamientos, lo que nos falta es, vamos a decir, aumentar el ritmo que veníamos y por supuesto buscar otras herramientas, pero tenemos historia de trabajo en asentamientos, tenemos un programa de mejoramiento de barrios de 25 años de historia, tenemos un programa socio-habitacional juntos que está cumpliendo 13 años de vida, un plan nacional de relocalizaciones que más o menos también anda entre los 12, 13 años de su existencia. Entonces, tenemos mucha experiencia en esto, el tema es que eran como ventanillas en las cuales las intendencias departamentales hacían su, vamos a decir, su solicitud de las necesidades que tenían. Acá hacemos una nueva organización en la cual es el gobierno, además de la, por supuesto, de recibir a las intendencias que muchas veces son muy inquietas y piden la ayuda del gobierno nacional, es el gobierno nacional que sale a trabajar en forma simultánea con los 19 departamentos. Primero, a través del Congreso de Intendentes, que ha sido un socio clave en todo esto, pero a su vez, lo inédito acá es trabajar en forma simultánea con los 19 departamentos y que hoy podemos decir que tenemos obra para este tema en los 19 departamentos. El año pasado yo decía, este año esperemos tener un país en obra, ahora podemos decir, tenemos un país en obra. Así que, bueno, avanzando en eso. Bien, eso por el lado de cómo vienen trabajando ustedes y los proyectos en los que se está avanzando, hay otra discusión que tiene que ver, bueno, cuál es el diagnóstico de la situación, cuáles son los números de la cantidad de gente que vive en asentamientos, como planteaba Paula, la cantidad de asentamientos que hay en Uruguay. Ahí hay un tema y es el censo que iba a arrojar luz sobre ese tema, todavía no ha presentado esos datos, lo va a presentar creo que en el mes de diciembre. Y entonces no tenemos datos oficiales todavía de cómo ha evolucionado la situación, pero vos diste una entrevista del país hace unos días, que de hecho fue titulada por un lado de que se revirtió el crecimiento sostenido de los números de asentamientos y generó ahí alguna ida de vuelta, por ejemplo, yo veía en algunas cuentas que siguen el tema de vivienda, hay una cuenta en Twitter, por ejemplo, que se llama Mila de Ciudades, que llamaba la atención sobre los números porque ellos tenían una secuencia histórica con datos del Ministerio de Vivienda que hablaba de 2006, 672 asentamientos, 2011, 615 asentamientos, 2018, 607 asentamientos, 2021, 621 asentamientos, y llamaba la atención que en la nota del país, vos hablás de que en 2020 se había recibido el país con 684 asentamientos. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen respecto a eso? Exacto, y te agradezco mucho la pregunta para aclarar y poner luz sobre estos números, los números siempre, muchas veces son estimaciones de los que hablamos, y es razonable, acá lo que se hizo, se hizo un trabajo a partir del censo del 23, el INE hace un mapeo nacional en el cual detecta todas las posibles áreas que pueden ser asentamientos, además habíamos hecho todos los acuerdos estratégicos con cada una de las intendencias, con un ida y vuelta con el estado de situación de cada uno de los departamentos, y a su vez teníamos toda la información de lo que tú acabas de decir, todas esas secuencias del 2006, 2011, 2018, que son, vamos a decir, las capas, le llamamos capas porque, imagínense, un mapa que tiene capas donde están ubicados esos asentamientos. Estas cifras que hay en esos años, normalmente cuando uno hace el estudio y cuando uno, cuando salió la del 2011, corrigió algo del 2006, cuando sale la del 2018 y se publica, corrige 2018, 2006, o sea, 2011 y 2015. El informe posterior corrige. Y es razonable, es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque puede haber asentamientos que hayan quedado bajo el radar. ¿Por qué? Porque evidentemente son, ¿cómo se obtienen esos datos? Es porque las intendencias van informando por la propia información que se va obteniendo, que no siempre es exacta. Entonces, una vez que aparece un asentamiento nuevo, que entendemos que hay un asentamiento nuevo, ¿cuándo es que se registra? Bueno, hoy tenemos la posibilidad, con la magia de lo que es las fotos aéreas, uno va al Google Earth y va para atrás y tiene esa perillita que va para atrás, va para atrás, va para atrás, y puede ver cuándo realmente es que aparece ese asentamiento, considerando asentamiento a partir de 10 viviendas en conjunto. Entonces, nosotros, por ley, se le ha dado a la dinísula competencia de tener este registro, nosotros hemos sido muy cuidadosos con esos datos, porque, y acá tú dijiste un punto clave, que tiene que ver con, una cosa son la cantidad de asentamientos y otra cosa son la cantidad de familias o de personas. La cantidad de familias y de personas no las tenemos, la estimamos. Y la cantidad de asentamientos, estamos sólidos en el dato y entendemos que la secuencia, como la hemos estudiado y como se presenta, es que del 2006 al 2011 bajan la cantidad de asentamientos, pero a partir del 2011 la tendencia es que subieron hasta, y nosotros te hacemos una estimación, y esa sí es una estimación a marzo del 2020 por una cuestión de saber cómo se recibe la administración. Y ahí está ese número 684. Pero entendemos que desde el 2011 hasta marzo del 2020, ahí hay una tendencia a la suba hasta esos 684. Y esos 684, el dato de 684, que es un dato corregido en relación a que al censo del 2020... El dato es un dato que se obtiene a partir de lo que te acabo de decir, analizar fotos aéreas, el ida y vuelta con las intendencias, el trabajar con cada uno de los actores que tienen la información, las intendencias son claves. Bueno, acá la intendencia de Montevideo es que tiene observatorio de Montevideo, que tiene el dato más actualizado, vamos a decir. O sea, trabajando en conjunto con cada una de las intendencias, alguna intendencia un poco más, vamos a decir, que la problemática no es tan grande, entonces no está tan atenta a eso, pero sí ayudarlos con todos los datos que el INE nos proporcionó en cuanto a lo que podría ser asentamiento se estudió. Y bueno, a partir de eso es que... Perdón que me ponga... Porque ahí la inconsistencia sobre la que llamaba, por lo menos esta cuenta que sigue los temas, es que, según creo que es un pedido de información que habían hecho, en 2021 tenían 621 asentamientos. Ese dato... Estamos hablando de que en 2021 todavía no estaba el registro de asentamientos por ley, la competencia en la DINISU, estábamos tomando los datos que había hasta ese momento, y eso probablemente ese periodo de informe estaba relacionado con eso. O sea, ese dato... Hay que tomarlo con pinza porque no... Yo no quiero ser... O sea, los datos que estuvieron en sus momentos fueron datos hechos a conciencia y tomados a conciencia, y muy correctos hasta lo que se sabía. O sea, se sabía que por lo menos había eso. Evidentemente, cuando uno profundiza y tiene más elementos para hacer todo este análisis, es que hay un equipo trabajando en el Registro Nacional de Asentamientos ahora, en el que, y que ya estaremos prontos a sacar la capa 2024, que lo que queremos es, y lo que por eso vuelvo a insistir, lo más importante es la cantidad de hogares y la cantidad de personas en esos asentamientos, y por eso hemos sido cuidadosos con el dato. Sabemos que si no, no lo... No tenemos por lo menos una estimación y no tenemos un dato que podamos decir, si no queda un vacío ahí. Entonces es necesario que la DINISU, que tiene la competencia de hacerlo, que así lo haga. Lo que hizo fue, hizo la secuencia, corrigió los datos hacia atrás, y lo que nos da es que del 2011 al 2020 hubo una tendencia al alza, y ahora se ha revertido la tendencia. Eso es exactamente como están los datos. Y acá capaz que les puedo comentar un poco más, y acá es importante, vemos que volviendo a repetir, sin tener los datos del INE, o sea que esto es una estimación que lo hacemos a partir de las estimaciones que hay desde el observatorio de Montevideo con la cantidad de personas, desde distintos actores que van midiendo y teniendo algún dato para tener, estimamos que en ese marzo del 2020, que entendemos que había del orden de 684 asentamientos, lo traducimos a unas 220.000 personas. Entonces, considerando eso y considerando que al fin del periodo esperamos tener entre terminado, solucionado el tema de las familias, o en obra, o con su barrio en obra, consideramos que ahí iban a ser del orden de 50.000 personas, podemos decir que una, aproximadamente una de cada cuatro personas viviendo en asentamientos, va a haber, o sea, ya va a estar solucionado o va a haber su barrio en obra. Pero, ¿cuántas personas nuevas se sumaron a ese número? ¿Eso se sabe? ¿Cómo cuántas personas nuevas? Sí, hubo asentamientos nuevos o... Bueno, eso es un buen dato. O crecieron la cantidad de personas en los asentamientos que ya estaban constituidos, porque ahí también hay muchos estudios y acá empezamos con los números y acá tenemos que ser cuidadosos. Si tenemos estudios, cuántas personas más hay en asentamientos, personas o familias, ese dato lo vamos a tener con el INE. Ese dato no lo podemos tener. Podemos hacer estimaciones y todo, pero tenemos que ser muy cuidadosos con esos datos. Porque yo te puedo decir que sí hay asentamientos nuevos, exactamente, hay del orden de 15 asentamientos nuevos, en lo que va del periodo, y acá es que se han solucionado más de los asentamientos que se han formado, eso está claro. Y además por el tema metodológico también hay alguno más que baja, por alguna intendencia que intervino o algún tema, y por eso también baja. Pero el tema de la cantidad de personas, los asentamientos nuevos probablemente son asentamientos que van surgiendo y que no sean tantas las personas. Pero sí puede pasar que asentamientos ya existentes que crezcan en volumen. Entonces ese va a ser nuestro dato importante a la hora de tener los datos del INE. Me interesa detallar el siguiente dato. Decimos que el plan avanzar supone regularizar los asentamientos, que existe intervención del Estado, obras y demás. Ahora, para ser bien gráficos, ¿en qué aspectos le cambia la calidad de vida a una persona que vive en un asentamiento ya regularizado y en otra que no? ¿Dónde se ven los cambios del Estado hechos? Mirá, has dado la tecla con la pregunta porque eso, la verdad que es lo fundamental. ¿Cómo se transforma el barrio y cómo le cambia y a qué apuntamos esta Dirección Nacional de Integración Social y Urbana? Y repito el nombre porque su nombre dice las competencias que tiene, a qué apuntamos, qué es lo que queremos trabajar y llegar. No es un barrio nuevo, no es una casa nueva, sino es la transformación de darle oportunidades a esa familia a integrarse a la ciudad, a integrarse de todo punto de vista, a los servicios, a todo lo que tiene que ver con... Ustedes, todos tenemos en la cabeza lo que es un asentamiento y sobre todo, muchas veces lo vemos más de afuera, pero si entramos y vamos cada vez más adentro y sobre todo esos asentamientos grandes, estos pasajes que se dan en los cuales imagínense que a veces duramente pasa una persona por esos pasajes muy estrechos que con barro, con aguas hervidas corriendo por las calles. Sí, sin baño, sin nada. Sin baño. Hay situaciones de asentamientos que tienen su baño y todo, pero muchos de ellos, y cuando uno se mete sin baño, es más, uno les consulta a alguna de las familias y yo, eso es de las preguntas que tengo para entrar a hablar y para comprender más la situación de la familia, les pregunto, ¿ustedes cómo están? No, estamos bien, ¿ustedes tienen baño? Sí, sí, tenemos baño y todo. Les consulto, ¿me querés mostrar y me invitas a pasar? Sí, sí. Cuando nos invitan a pasar, no tienen baño. O sea, las situaciones en que muchos de los uruguayos viven es realmente... Sí, no tienen baño, viven con parásitos, con ratas, o sea, las anécdotas pueden ser millones, por eso me interesa preguntar qué cambia. Lo que hacemos es transformamos el barrio, se transforma, pasa a ser parte de la ciudad. Lo que se hace es que se hace un proyecto físico y social, se trabaja con las familias y se transforma el barrio. Se abren calles, muchas familias están en áreas inundables porque muchas veces están al lado de arroyos o de ríos o, bueno, cercanos a alguna cañada. Entonces, las familias que se inundan, por supuesto, se realojan. Ahí eso se resignifica, esa área que pasa a ser un parque que toda la población no tanto... No solamente, perdón, el asentamiento que está alrededor lo puede utilizar, sino se integra a la ciudad y todo el resto de la población y los barrios aledaños también lo pueden utilizar. Además de que, por supuesto, se abren todas las calles y con eso significa cada una de estas transformaciones del barrio significa muchos realojos. ¿Por qué? Porque hay que abrir calles que tenga saneamiento, que tenga cordón cuneta, que tenga iluminación, que tenga un barrio más... O sea, quedaría resuelto el problema de familia que están en torno a la vivienda, por ejemplo. Ahí resolvés el barrio y resolvés, por ejemplo, en los casos que nos damos cuenta que no haya un CAIF, no haya una policlínica, no haya algún servicio cerca, es parte de los proyectos, se contempla eso y tienen espacios públicos, se abren espacios públicos, se puede tener este tipo de servicios que no le está llegando lo suficientemente cerca como policlínica, CAIF... Ese es el resultado final cuando lo regularizamos al asentamiento. Ese es el resultado final y además se sigue trabajando con las familias y ahora puedo comentar también algo que si se quiere, que ya se venía trabajando en las intervenciones, pero que se va a profundizar y que es innovador, vamos a decir, que a través del fideicomiso recibimos un... ¿Se acuerdan que el fideicomiso, que eso no hemos entrado al tema de recursos, pero el fideicomiso que viene a un ritmo muy bueno de ejecución y como venimos trabajando, puede todos esos recursos que se destinan a los asentamientos, se pueden a través de ese fideicomiso adelantar recursos. A través de préstamos. A través de préstamos, exacto. Porque ahí lo que había era una parte de los recursos del Instituto Nacional de Colonización que iban hacia el fideicomiso, pero eso no entraba todo, eran los 240 millones de dólares, si no me equivoco, no entraban todos de una, sino que iban ingresando paulatinamente con el corredor de los años. Ahí en su momento habíamos conversado cuando en la última entrevista decían, bueno, todavía el fideicomiso no tenía el dinero necesario para esas obras y lo que vos explicabas en aquel momento era, bueno, ese dinero está llegando y lo que falta se puede pedir por préstamos en relación a que ese dinero va a entrar en algún momento. Y acá te hago también una aclaración. El fideicomiso, este, al día de hoy, el FISU, al 31 de agosto, todos los datos los tengo el 31 de agosto, ya recibió, ya sea por todo lo de colonización y por rentas que ha tenido por colocaciones y eso, ha recibido 94 millones de dólares. Eso ya lo recibió y 70 ya lo gastó. O sea, ya se ejecutaron del fideicomiso 70 millones. Y acá te estoy hablando como de una porción. Esto es todo un puzzle grande de la plata de cómo viene y cómo está y ahí veo la pregunta por venir. No, no, que te quería preguntar porque el monto total era de 480 millones de dólares, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Y de todo eso, ¿cuánto se ha logrado ejecutar? El monto total, acá lo que... Después me derretan que dicen que hago una ensalada de números entonces tengo que ser bien clara con esto. Nosotros estamos complicando ver eso. Perdón. No, 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 está muy bien. No, no, porque hay mucha plata. No, no, está correctísimo y yo tengo que ser clara con esto y decir los números bien claros para no entreverarlos. Acá tenemos recursos presupuestales que son los 240 millones de dólares que teníamos... Iniciales. Iniciales. 240 millones de dólares más que dijimos, bueno, vamos a poner estos 240 más que esencialmente se los vamos a pedir al fideicomiso. No eran todos, pero no quiero entreverar con esto, ponele que fueran todos porque si no entreveramos. Entonces, que esos 240 millones de dólares vinieran de ese fideicomiso. Ese fideicomiso, si hablo solo del FISU, o sea, el fideicomiso se llama Fideicomiso de Integración Social y Urbana y por eso le decimos FISU. Si solo hablo del FISU, el FISU recibió estos 94 millones de dólares, ya gastó 70 y ya tiene pedido préstamos por 200 millones de dólares más. Que pedir un... Adelantar esos recursos que ya estaban dispuestos para esto, adelantarlos, entendemos que lleva su tiempo, es engorroso, lo que pasa es que venimos trabajando desde hace muchos meses. Entonces, ahora ya en octubre el préstamo, hay un préstamo de 140 millones de dólares de Brow e Itaú que ya están entrando los recursos ahora en octubre, el mes que viene, y que efectivamente van a ir entrando en la medida que de acuerdo a la programación financiera, no van a entrar todos de uno, no lo queremos así, no queremos pagar intereses por algo que todavía no se va a estar utilizando, o sea que acompañan al proceso de los proyectos que ya están en obra y que ya hay que financiar. Y por otro lado hay un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya hizo todo, ese sí que fue largo, todo el proceso, todo aprobado por el Banco, aprobado por la Comisión de Seguimiento, aprobado por todos, ahora está en tiempo de hacer todo el proceso de firmas necesarias que sabemos que eso lleva hace su tiempito, pero serán unas semanas más que ahí hay 60 millones de dólares más. ¿Es reembolsable ese o no reembolsable, el del BID? Los préstamos del BID son reembolsables, cuando no son reembolsables son muy específicos y muy... Bueno, no, por eso te pregunto. Está muy bien tu consulta porque cuando a mí me dicen no, porque esta plata esto lo financia el BID y viene la plata al BID, bienvenido, y agradecemos muchísimo al BID, pero es plata de todos los uruguayos. Y el BID, vale aclarar que el BID sí tiene fondos no reembolsables y hay un fondo de migración que son unos 5 millones de dólares, que es aparte de todo esto, que está todo el tema de migración, yo no me voy a meter en ese tema porque si no entreveros todavía más, pero hay mucho trabajo que se está haciendo en forma simultánea. Pero lo que quería destacar y retomo la pregunta de cómo se transforma ese barrio, lo que más queremos es de vuelta centrarnos en las personas, en el desarrollo de esas familias y en el desarrollo de esas personas, que solamente la vivienda, el barrio nuevo, incluso los servicios, incluso que lleguen los ómnibus porque ahora hay una calle que el ómnibus pueda pasar, hay una... tienen mayor conexión, hay una ambulancia que pueda entrar, hay una policía que pueda llegar bien adentro, por más que podría ir de a pie, pero puede llegar con vehículo y toda esa transformación, es que seguimos trabajando con las familias para darle esa oportunidad de que pueda mejorar su calidad de vida en cuanto a medios de vida y en cuanto a ver qué oportunidades tiene. Y con este préstamo del BID, estos recursos que presta el BID siempre van acompañados de distintos componentes y uno de los componentes innovadores es, le llamamos medios de vida, que es efectivamente trabajar, focalizarnos en, de todos estos barrios que se está trabajando en alguno de ellos, piloto y después se extenderá al resto, es focalizarnos en qué trabajan esas familias, de qué viven hoy y cómo pueden, si tienen un potencial para seguir desarrollando lo que están haciendo y cómo lo están haciendo o en el caso que todavía no lo tengan, a ver cómo se puede transformar y en qué trabajar y cuál es su medio de vida. Capacitación, estás diciendo para... Capacitación, el tema de empleabilidad, pero el tema de emprendimientos, el tema de desarrollarse como oportunidades de trabajo de distinto tipo de formas de sustentarse, que ahí hay una variedad de situaciones. Y sí, hemos tenido también incluso en estos paneles con el BID, reuniones con INEFOB y todo, para ver qué potencial hay para seguir profundizando en esto. Esto obviamente estamos... Imagínense que todo esto es a la vez. Entonces, se está trabajando y profundizando en este tema que nos parece tan importante. Tenemos que cerrar, Florencia, pero una pregunta más. La visión de ustedes es que el fideicomiso se extinga una vez que se trabajen los 240 millones de dólares, más o menos, que estaban previstos para estos proyectos en concreto o la idea es que siga financiando sucesivamente otras intervenciones de este tipo. El fideicomiso que hoy está tiene un potencial enorme. Con los datos que te acabo de dar, nos damos cuenta que si ya, y Notaño recibió todo lo que corresponde a esta administración, vamos a decir, ya recibió esos 94 millones de dólares, imagínate que para estos primeros 15 años que tiene previsto y se puede todavía en el fideicomiso, es un contrato, ¿verdad? Entonces, ese fideicomiso está para 15 años y con la opción a 15 más. Yo creo que el fideicomiso hay que utilizarlo al máximo. Porque ahí hay una discusión respecto al Fondo Nacional de Vivienda que muchas veces se plantea que se dicen, bueno, el Fondo Nacional de Vivienda recibe presupuesto en función de cada votación de ley de presupuesto y hay quienes entienden vinculados al tema de vivienda que lo que se debería hacer es dejar una forma de recursos ya más o menos asignados. Con esto, que trabaja sobre otro asunto, porque trabaja específicamente sobre asentamientos, de alguna forma se implementó un diseño donde estás recibiendo permanentemente recursos automáticamente sin necesidad de estar votando presupuesto específico en cada legislatura. Yo creo que este fideicomiso tiene un potencial todavía para rato y es bien potente. Y lo que sí, por supuesto, creemos es que los recursos presupuestales para asentamientos que ya están establecidos, esos, por lo menos, tener eso, además del fideicomiso. Bien. Florencia Arbeleche, directora de Integración Social y Urbana, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, hacemos un corte al regreso, cambiamos de Florencia, vamos a estar recibiendo.